Una obra que teníamos mucho tiempo analizando y observando la posibilidad, el crecimiento que ha tenido el tráfico de Santiago y la ampliación que ha tenido la carretera, pues resulta muy peligroso cruzar nuestra carretera nacional. Y teníamos un par de alternativas aquí en la cabecera municipal. Una era retomar el proyecto del paso del puente elevado peatonal que se había intentado hace algunos años, pero resultó totalmente inviable porque la calidad de los materiales ya no lo permitía. Entonces, bueno, optamos por invertirle al puente subterráneo, que utilizan bastantes alumnos, bastantes personas, simplemente todas aquellas personas que quieran conectar a ambos lados de la carretera a la Villa de Santiago. Y bueno, le invertimos en rampas de acceso universal, en iluminación, bancas, en la conectividad hacia el lado de la funeraria. Obviamente quedan algunos detalles todavía, como es trabajar un poco en el desasolvo del río. Le vamos a instalar un acrílico para que cuando llueva las personas no se mojen. Pero bueno, vamos a ir trabajando para que la gente de Santiago tenga la mejor calidad en sus instalaciones. Invertimos cerca de un millón ochocientos mil pesos en esta obra, pero insisto, creo que no se trata de hacer obras por hacer, se trata de hacer obras de mucha calidad. ¡Gracias!